Nosotros también adherimos a esto de que se necesita tapar esto. La verdad que el barrio del Triángulo y los alrededores, el barrio de la Tupac, hay muchos chiquitos. Si vos te fijarás, acá enfrente hay un comedor, merendero también, en donde todas las tardes los chicos se juntan acá a bañarse y hay niños muy pequeños. La verdad que implica un riesgo bastante terrible, digamos. Lo utilizan de juego, los chicos tapan también. Nos ha pasado de que se ha inundado parte del barrio también. A la casa de la mujer ha entrado mucha agua porque los chicos ponen cartones o tiran cosas. Para tapar este canal se desborda, se llena de agua todo el barrio. La casa de la mujer varias veces nos hemos inundado por esos juegos que hacen los chicos, pero que a la vez es muy peligroso para su salud. Desde que prácticamente el barrio, la gente acá del barrio del Triángulo, y que nosotros también somos parte, se viene pidiendo que se tapen. Incluso las tapas que existen acá sobre el canal de la calera ya están muy vencidas, muy viejas. Se ha caído una mujer con su nena pasando por estas tapas del canal de la calera en moto. La verdad que es riesgoso para muchos porque muchos la utilizan como puente para pasar de una calle a la otra y la verdad que no está seguro.